¡Hey! ¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy arranca una de las promociones que más hype puede causar en la comunidad en esta temporada. Esperemos que ahí lo haga bien. Arranca Footballers. Quiero ver la pantalla de carga para ver si hay algo de... Aquí están las cartas Footballers. Aquí están las cartas definitivas, entre comillas. No hay best-off. Eso no me gusta. Creo que pudieron haber puesto un best-off en sobres para motivar un poquito más a hacer SBCs. O grandeo de ligas. Ahí están las cartas. Las imágenes dinámicas son facherísimas a más no poder. Facherísimas a muerte. Lo que me interesa ver es... ¿Qué ponen o de mejoras de pierna débil y todo eso? ¿Qué Cruyff? ¿Qué Cruyff? ¿Cómo que Cruyff? ¡Petó mi juego y me están poniendo Cruyff! ¿Qué? Si me están trolleando, les juro por mi madre que me voy de aquí. Les juro por mi madre que me voy, hermanos. Te damos la bienvenida al Footballers. Un club exclusivo de algunos de los futbolistas más elegantes y creativos. Con mejoras en estadísticas de regates, skill moves, rasgos. Además de imágenes dinámicas inolvidables. Tu última team llega al siguiente nivel. Únete a los futboleros. Completando del objetivo de jugar con estilo. Durante la serie habrá SBCs de jugadores diarios de futboleros de la Premier League. Aquí se confirma que va a ser pura Premier League. ¿Qué podrás usar en el objetivo y jugar con estilo para mejorar el estilo de tu jugador y crear un elegante equipo de la Premier League? La versión mejorada tendrá calificaciones más altas. Si no está Cruyff, hermanos, me voy a enojar mucho. No puede ser, lo hicieron. ¡Ja, ja, ja! ¿Qué es esto? 11 segmentos para Cruyff. Nah, espectacular. Chicos, espectacular. Espectacular. Hay que ver cuál es el precio final de Johan Cruyff. Pero esto es espectacular, hermanos. 2.86. 2.86. ¿Qué son ahí? Son 300k. Vamos a poner 320k. 500k. 1.84. 1.88. ¿Qué vale, chicos? ¿Qué vale 1.88? Unas 300. Son 600. 1.100.000. O sea, Cruyff... No sé, chicos. Aquí sí estoy sacándome lo de los cataplines. Pero el precio de Cruyff... ¿Rondará qué, chicos? ¿Los 2 millones? ¿Los 2 millones de monedas? ¿Los 2.100.000? Espectacular, hermanos. Espectacular. Disponible por 74 días. 74 días, hermano. Esto es lo que pedíamos... Esto es lo que pedíamos a EA. ¿Cuál te va los iconos? Da igual que me saques... EA, si quieres sacarme a Lineker... No, Lineker ya es todo. Si quieres sacarme a V80. Y si quieres sacarme a Shitter. Me da igual. Te lo voy a tomar y te lo voy a agradecer. Esto es lo que queremos ver. Además de los iconos baratos. Que sean crafteables. Espectacular. De verdad, espectacular, EA. Espectacular. Y se viene también Mbappé. Se viene Mbappé. Este podría ser el salto de la curva del juego. Este podría serlo, chicos. Perfectamente. Tenemos doble mejora. Repetible 20 veces durante 6 días. No sé qué pida la doble mejora. Son dos segmentos. Dos segmentos. Desafío de doble mejora. Jugador 1. 11 jugadores de oro comunes. 11 jugadores de oro comunes y 11 especiales. No es... No me gusta. Ah, 11 al día. No me jodan. 11 al día, Lucas. ¡A la madre! O sea, esto más ligas. Esto más ligas cositas, eh. Chicos, espectacular. Espectacular. Y ahí se está sacando la tula, wey. Dos mejoras 20.82 al día. Por 6 días. ¿Qué? ¿Qué? ¿Ok? ¿Ok? Chicos, le están rompiendo. Esta promoción. Y tenemos gente llorando que porque no se vea a Fútbol Verde. Tenemos gente llorando que porque no se vea a Fútbol Verde. ¿Esto qué es? Dos mejoras 20.82 diarias. Mejoras 5.75 ilimitadas. Ok. Esta te pide... No sé si aquí sea la plantilla completa. Son 10 jugadores de oro. 10 jugadores de oro. Te va a pedir 17 jugadores de oro, me imagino. Son 17 jugadores de oro. Ok. Esta no sé qué tan conveniente sea hacerla. Yo creo que me iría mejor sobre la W83. No lo sé. Ya lo experimentamos. Experimentaremos. Tenemos un sobre irrepetible 5 veces al día. De un jugador One to Watch. Out of Position. Winter Wild Cards. Mención verifica el Toti. O Food Fantasy. Medio 85 más. Todo esto lo vamos a estar abriendo, chicos. Todo esto lo vamos a estar abriendo. Y... Vamos a sacar video de esto al rato. Es lo que hay el día de hoy. Pero chicos. O sea, es que ni siquiera hemos visto los futbolers. Vamos a ver así con los futbolers. Pero ya con esto... Ya se la sacaron, chicos. Es una sacada de tula espectacular. Luis Díaz. Una sola plantilla para Luis Díaz, chicos. No mejor. ¿Qué? ¿Qué? Plantilla... Plantilla 83. Plantilla 83. Nada, chicos. O sea, es una carta obligatoria. 100% obligatoria, aunque no la vayas a mejorar. Aunque no la vayas a mejorar, eh. No, 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 chicos. Lights out, eh. Lights out, hermanos. Vamos a ver cómo funcionan las mejoras. Es lo que... Es creo que lo que más nos interesa a nosotros. Payson. ¡Ojo! Ok. La recompensa grupal es un Payson Pound. Ok, 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 ok. Muy interesante. Payson Pound elevado, elevado. No sé si le habrán metido algunos. Le pusieron pase elegante esa Payson Pound y pase con curva. Payson Pound está bien. No me parece la carta, en mi opinión. No me parece la carta, pero es buena carta. Y al final de cuentas te la van a dar entre comillas gratis y haces todo lo demás. Luis Díaz. Luis Díaz. Eh, doble cuatro para Luis Díaz. A Luis Díaz le metieron rasgos también. Chicos, es que aquí... No nos podemos quejar demasiado. Porque el precio de la carta de Luis Díaz es demasiado bajo. Entonces... Con un poco de gameplay, obviamente. Tú estás pagando como 13k por este Luis Díaz. ¿Qué tienes que hacer? Anota un gol con tiro colocado con Luis Díaz en cinco partidos de Rivals o Squad Battles. Chicos, esto en Rivals lo podemos hacer todos rápido. Si quieren hacer trampa, yo hubiera preferido un modo de juego amistoso. Pero chicos, cinco partidos. Cinco partidos, espectacular. Espectacular, hermanos. Espectacular. Bamford. Este Bamford está muy interesante. Aunque todavía no tenemos in-games de Bamford, ni de Kluzevski, ni de Oxlade, ni de Grealish, ni de Madueke, ni de Ederson. Es lo único malo. Probablemente Ederson tenga cinco de skills o algo así. Pero muy bien, Ie. Muy, muy bien. Es que ya con el precio de la carta base, no hay ningún punto negativo con estas cartas. Aunque sin ser malas, porque no son malas. Aunque no sean las mejores. No hay nada que podamos verle negativo a esto que están haciendo ahorita. Tenemos hitos. Tenemos hitos. De la Liga Saudi. Es lo único que hay, ¿verdad, chicos? Fiesta primer propietario. Copa cojones, otra vez. Copa cojones, otra vez. No hay nada más, ¿verdad? Más que estos jugadores de hitos de la Liga, de la Saudi League. No creo que sea nada para perder la cabeza, la verdad. Esta cartita es 92 en todo lo de regate, parejo. Cinco de pierna débil. Aldauzari, que no fue el del gol del Mundial, no va. Igor Colonado. Este lateral está buenardo. Está chetado, está chetado. Está bien. Nada que sea para perder la cabeza en mis libros, pero está bien. Y la tienda. Me están poniendo en el chat que cheque tienda. Vamos a ver qué hay en la tienda, bros. Me están diciendo con un sobre de 10 monedas. Es que hay muchas cosas que hacer, chicos. Hay tantas cosas positivas de la promoción. Revisión de Año Nuevo y Año Nuevo Premium. ¡A la hirga! Vamos a darle... Voy a abrir esto rápido para el video. Voy a abrir esto rápido para el video y... Después nos pasamos a abrir los Shareplays con lo que quieran mandar. Ya sea el sobre de campaña, la mejora 2082. Lo que quieran mandar aquí lo vamos a estar abriendo. Y también vamos a aprovechar para mejorar a Luis Díaz que está... Súper barato, chicos. Está muy, muy barato. Les dejo ahí el enlace del Shareplay. Digo, el ID por si lo quieren mandar. En lo que abro estos sobres. Este sobre una polla, pero son 10 monedas, chicos. No nos podemos quejar. Creo que el de Año Nuevo Premium en papel... Cuesta 300 mil monedas, chicos. Está caro el sobre. El maldito sobre está caro. Pero vamos a ver. Continuos jugadores de Comodidades de Invierno. Centuriones. Mención verifica el Toti o Future Stars. Además de una elección de Icono Prime. Ok. Vamos a darle. A ver si ha dado el bueno. Ederson, Seracio, ese. Todas las cartas que están ahí. Todas las cartas que están ahí son... Van a salir en SBCs. Y se van a mejorar con objetivos, hermano. No puedo con tanto. Chicos, el contenido del día de hoy es demasiado sexo. Literalmente es demasiado sexo, hermanos. Mami. ¿Hay algo en sobres? Desafortunadamente no hay Best Of. Hubiera estado muy... Si hubiera habido Best Of, chicos, en sobres. Hubiera sido una promoción casi, casi que perfecta. No hay. Pero no me voy a quejar. Porque así como no hay Best Of, también hay muchas maneras de sacar medias. Muchas, chicos. Entonces creo que no podemos... Y está Cruyff. Chicos, está Cruyff. O sea, no... Chicos... ¿Qué? ¿Qué? Fantasio, me voy. Oigan, ¿qué no eran tres cartas, cabrón? ¿No eran tres? ¿Tres? ¿Son dos? ¡A la madre! ¡Dios! Siempre este sobre es horrible. Siempre es horrible. Mínimo Gravenberg de algo me va a servir. Pero creo que no supongo que eran tres cartas. Bueno, no sé. Chicos, para cerrar con el video. La promoción de Footballers es una promoción prácticamente perfecta. De verdad. Espectacular. Los jugadores... Te sacan a Cruyff para empezar. Además de sacar medias diarias. Muchas medias diarias. Te meten un Luis Díaz a precio de regalo. Literalmente a precio de regalo. Te meten, esas veces, casinos diarios. Creo que son cinco al día por si quieres vicio de casinos. Las imágenes dinámicas tienen facha. Las mejoras en papel son buenas. Te dan un pay-on-pound. Ahí casi, casi que de regalos ya es todo. Espectacular, chicos. Ahí en los comentarios déjenme ustedes qué opinan de la promoción de Footballers. Entonces, atento con los videos de CBS Casinos sobre todo eso que voy a estar sacando en un rato. Y pues nada, chicos. Por el video decía todo. Y nos vemos en el próximo video.